Hola amigos, hoy en Pesca Madrid os vamos a enseñar a montar un anzuelo, un anzuelo sencillo, un anzuelo de anilla, que tiene una anillita aquí chiquitita, por donde pasaremos el liro después de hacer nuestro anillo. Bueno, para hacer el montaje necesitamos un sedal, en este caso yo he elegido un anillo hilo trenzado, a mi me gusta mucho más el hilo trenzado que el nylon, porque es más resistente al sol, a la climatología, aguanta muchísimo más peso, pero bastante más, y además tiene muy poquita memoria, con lo cual eso nos va a ayudar que cuando hagamos el nudo comprima bien, se agarre bien, se cierre bien el nudito y sea mucho más resistente, entonces podemos clavar bien el pez, capturarlo y luego soltarlo, que es lo que tenemos que hacer, captura y suelta siempre, y bueno, pues vamos a empezar cogiendo el hilo, vale, a ver si yo soy capaz de cogerlo, lo cogemos, vale, y vamos a hacer una pequeña lacito, vale, sencillito, vale, no hay que atar, no hay que hacer nada, simplemente colocarlo, vale, lo haremos así, fijaremos el lacito, vale, así, simplemente cogerlo con los dos deditos y ya está, y posteriormente debajo, mira, colocamos lo que es el anzuelo, vale, con la patilla en el sentido del lazo y justo que quede la anillita por debajo del lazo, vale, bueno, en este instante lo que vamos a hacer es coger el extremo largo que hemos dejado, vale, de ahí lo hemos dejado uno cortito y otro largo, este largo será el que nos vamos a utilizar para montar a nuestro esmerillón, a nuestro mosquetón o, bueno, el sistema que queréis usar o que estéis utilizando, vale, pero bueno, eso es lo de menos. Entonces, cogemos este tramo y empezamos a darle vueltas muy suavemente, vale, no hace falta tensar mucho, lo importante es que las vueltas queden colocadas, vale, porque luego la compresión del nudo va a ser posterior, lo importante es que ahora que viene a ordenar las vueltas, que no se monten una sobre otra, vale, y luego en cuanto al número de vueltas, pues yo mínimo le suelo dar 7 o 8, vale, y a partir de ahí ya, pues depende del tamaño del anzuelo, cuanto más grande sea el anzuelo, pues más tendréis que meterle, vale, el 8, 12, lo que sea, vale, ahora lo importante es intentar colocar bien la lazada en su posición, vale, si nos deja para pasar ahora posteriormente el hilo por ahí, cogemos la punta y lo pasamos, estiramos, suavidad, perfecto, ya está pasado por nuestra lazada, y a continuación lo pasamos por la anilla, perfecto, ya hemos pasado por la anilla, estiramos, y ahora por la parte trasera cogemos el hilo de aquí, vale, para que este lazo desaparezca y ya empiece a convertirse en nuestro nudo, vale, poquito a poco, lo vamos estirando, vale, ajustando la subposición para que cierre, una vez ya desaparecido el lazo, hacemos lo mismo con el otro lado, entonces cogemos los dos puntos ahora y tensamos, muy fuerte, vale, hasta que el lazo se vaya comprimiendo completamente, el nudo si se nos baja un poquito no pasa nada, vale, lo volvemos a subir, lo volvemos a colocar y volvemos a tensar, vale, hasta que el nudo vaya cogiéndose justo a la zona de la anilla, vale, para hacerlo mejor y darle más fuerza a este nudo, os recomiendo que utilicéis unos alicates, vale, unos alicates de punta, son fenomenales para esta cosa, entonces lo cogeis y nada, simplemente tirar de un lado, bien, tensar, vale, veis, el nudo poco a poco más se comprime y por el otro lado exactamente al igual, tiramos y ayudamos a comprimir bien nuestro nudo, vale, una vez tenemos el nudo bien comprimido, vale, lo situamos, lo colocamos bien, vale, para que no salga por donde queremos, vale, y nada, ya estaría aquí montado, lo que tenemos que hacer ahora es cortar este tramo, vale, y ya tendríamos el aire montado, he dejado bastante sobrante para poder tirar, para que veáis, si quisierais esto se podría convertir una lazada, vale, le haríais así, le haríais una vuelta, vale, y ya podéis preparar vuestro vuestro anzuelo de carpa para boily o otro tipo de disciplinado, vale, solo que habría que ajustarlo y bueno, dejarlo en su sitio, pero bueno, ya podéis preparar, en este caso, como no lo queremos para eso, sino que lo queremos para usar con lombris, maíz, es decir, pinchar algún cebo, pues lo vamos a dejar cortándolo, entonces lo que vamos a hacer es ajustar bien el cúter, vale, recomiendo que sois un cúter, porque como tiene muchos hilitos, resulta bastante difícil en ocasiones cortar el hilo, vale, muy bien, dejarlo lo más pegadito posible, a mí no me gusta quemar la gente que lo quema, prefiero que sobre un poco de hilo antes de que se queme un poco el nudo y se desgrite, vale, y nada, aquí tendríamos nuestro anzuelo montado, y ya podríamos, pues, echar una buena jornada de pesca con un anzuelo preparado para lombris, maíz o lo que uséis. Pues nada, si os ha gustado el vídeo, podéis visitarnos en escamadiz.com, en YouTube, en Google Plus y en Twitter. Venga, compañeros, muchas gracias. Gracias.